hola a todos mi nombre es Alejandro Berrío y hoy vamos a ver una solución a un problema que tiene WooCommerce que cuando se hace el pedido no envía el correo electrónico de confirmación de pedido tanto a nuestros clientes como a nosotros bueno este problema lo he visto en las plataformas de pago o las pasarelas de pago que he manejado que es Epico y WooCommerce WooCommerce no es Wampi entonces he descubierto que lo que pasa es que cuando se hace el pedido el estado del proceso del pedido queda pendiente de pago entonces que lo que pasa que cuando estamos en pendiente de pago la plataforma no envía el correo electrónico de confirmación de pedido entonces para solucionar esto hay un código que puede solucionar esto voy a hacer algo más gráfico voy a pasar un momento acá el vídeo y va a ser el pedido bueno acá ya tengo la transacción aprobada ya hice la compra vamos a darle finalizar acá y me voy a mis pedidos y acá están pendiente de pago cuando están en ese estado el sistema no envía como te dije anteriormente envía correo entonces lo que vamos a hacer es que apenas hago el pedido pase el estado de procesando que es el segundo estado procesando que cuando entramos a procesar el correo electrónico llega si lo voy a actualizar acá y entro en mi correo electrónico paso al estado ya el sistema envía el correo electrónico voy a entrar acá abandonemos página y acá ya se ha llegado como la confirmación del pedido entonces lo que vamos a hacer es colocar un código que tengo acá este este fragmento que le he colocado que cuando esté en proceso perdón que esté cualquier estado entre a proceso de una vez a procesando entonces voy a copiar este código yo se lo voy a dejar en el blog mío para que lo puedan copiar y pegar y vamos a ver acá a la parte de nuestra tienda virtual pero vamos a la parte de apariencia editor de archivo de tema y vamos a entrar acá a la configuración y vamos acá donde dice función por acá no me salen más opciones porque estoy utilizando un tema hijo en functions y voy a lo último para no enredarme tanto y pego el código ahí y le voy a actualizar archivo listo vamos a pedido vamos a ver si con esto ya me actualizó ya pasó a procesando esto porque ya lo tenía hecho bueno esto ya pasó directamente a procesando cuando eso lo hice manualmente pero voy a hacer uno que sea una compra de acá voy a parar el vídeo para que no se salga largo bueno acá estoy haciendo transacciones de pruebas y voy a aceptar continuar con el pago y ya hicimos el pago como tal vamos a ahora verificar dentro de nuestra plataforma pasó de una vez a procesado y cuando pasa a procesado obviamente me va a llegar el correo electrónico del pedido que hemos hecho bueno espero que le haya servido bastante esto me causó un poquito dolor de cabeza pero se solucionó porque nos llegaba la confirmación del pedido y nada suscríbanse al canal estamos subiendo vídeos semanalmente de herramientas web marketing digital y negocios por internet recuerden activar notificaciones y nos estamos viendo en el próximo vídeo chao chao chao